Hola amiguitos, hoy vamos a abrir un nuevo paquete de un casco de Iron Man que trae muchas cosas también y costó 54 dólares, ok? Voy a ver acá, le voy a poner a ustedes para que vean Esta es la caja Entonces en la caja trae el casco de Iron Man Es así Como que tiene cosas que puede abrir Y también cerrar Tiene este molde que hace todo el truco Me gusta este molde demasiado mucho Así lo ponemos, esto es lo que se ve adentro Lo que voy a poner y Está bueno, si, si, si Está muy cómodo, que se ve otra Está muy bueno, ok Voy a poner esto, ok? También trae también un guante de Iron Man Un guante Así Ok, voy a poner esto acá con el casco Después trae estos lentes Que no se para que son Pero que estos van con el casco de Iron Man Que vos te pones los lentes Y después Tiene el casco de Iron Man encima Y se ven como de plástico Y se ven como de plástico Porque no me duele nada Porque me lo adhiana así Pero es como loco, así Loco, loco, loco Porque así Como un casco de verdad Todo eso Secamos esto Después No se quiere quedar Después Tenemos una máscara de Spider Man Que yo creo que viene con el casco Porque Spider Man es el amigo de Iron Man Entonces Viene con el casco de Iron Man ¿Viene 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 con el casco de Iron Man Después también tenemos Dos cosas más Viene con el traje De Iron Man Entero, completo Todo Y Viene con esto Que ya hay batería y se prende De verdad Acá está su batería Acá En este Cosita viene todo Adentro del disfraz Ahí está Una cosita saliendo de ahí Ahí está Ahí voy a apretar Y después se prendería Pero le falta batería Y último Un traje Entero Completo De Spider-Man Completito Las piernas Completito Bueno No Creo que sí Sería Bueno Bueno yo no estoy atada Entonces se ve así Pero me meten no es así Porque ni siquiera me puse los pantalones Mira Me puse los pantalones Pero sí vienen con los pantalones Pero sí quedaría de verdad Bueno acá latas Así quedaría Está un poquitito roto Si vos podés Tocar en el screen Y todo eso Cuando ves Es detrás Por eso va a haber una tela dañada Ok amiguitos Eso es todo Chao Chao 54 dólares Conseguí esto en Paraguay Por no cuánto guaraní No sé cuánto Pero en dólares Sería 2 Y este lo conseguí acá Por 10 dólares O 2 dólares Y este lo conseguí por como 8 dólares Y este guante fue como 4 por ahí Y después este Fue 20 dólares Y también este Fue No Y el casco Fue En Paraguay también Entonces sería como 2 dólares Por ahí Ok Chao Chao